Muy buenas chicos, bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a otro jugador de mi tierra, de Panamá Otro jugador panameño que se llama Adalberto Carrasquilla Este jugador actualmente juega en el Cartagena FC de la segunda división de España Acaban de ascender la temporada pasada Y quiero reaccionar a algunas jugadistas de este jugador Ya que últimamente se está hablando mucho de que algunos equipos de España de mayor categoría lo quieren comprar Inclusive el Real Madrid Castilla lo quiere usar, el Real Madrid lo quiere para su cantera Y estamos habiendo muchos rumores sobre este jugador en los últimos días Por eso quiero reaccionar a algunas jugaditas de él No son muchas pero hay algunas por ahí regadas Pero antes de comenzar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal en el bolsito rojo que está acá abajo Active la campanita para que no te esperas ni un video mío Por ahí te estaré dando mi Instagram para que me vayas y me sigas Y ahora sí, sin mucho más, vamos con el video Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos Es el peluconcito para que se vayan ubicando Es el que tiene un pelo alto Creo que antes era como mediocampista O sea, mediocampista puro Pero ahora lo están poniendo más como de media punta Es lo que he visto en los últimos partidos Como ya digo, las imágenes no son tan claras Porque como él jugaba antes en la segunda división B No hay muchas jugadas Pero vemos que tiene buen pase Tiene buen pase, eso sí Tiene calidad, obviamente aquí se quitó a dos jugadores Muy buena conducción de balón Y buen pase ahí Vamos a ver en qué termina esto Bueno, no terminó en gol Aquí recuperó el balón Vimos como aquí recuperó el balón Bueno, aquí se enredó un poquito con el balón Pero bueno, la intención fue buena al principio de la jugada Cuando recuperó el balón Como ya les digo Este es un jugador que tiene Que lo han puesto Le han ido subiendo a la posición Porque antes, si no me equivoco Cuando él jugaba aquí en Panamá Él era como mediocampista defensivo O no sé Pero no era tan ofensivo Aquí unos últimos partidos Lo han puesto en una posición como de media punta Lo han puesto en una posición más ofensiva Y eso está bien, ¿no? Se nota que el jugador tiene mucha calidad Porque si te suben A una posición donde tienes que atacar más Se nota que tiene mucha más técnica O más capacidad para atacarnos Aquí vemos el buen pase que había metido Pero el jugador se la comió abajo del arco Aquí lo vemos Buena asistencia Con mucha velocidad Agarró el balón Y asistió No se puso a pensar mucho Arrancó con el balón Hacia adelante Y dio una buena asistencia Aquí le hicieron una faltita buena Como les digo Bueno, aquí Si no soltaba el balón rápido Se la iban a quitar Ay, qué gallo Aquí lo vemos Tiene buen giro Tiene buen giro O sea, tenía el balón Y se giró 180 grados muy bien Aquí Sacando el balón jugado Desde atrás muy bien Otra salida de balón Más aquí Aquí recuperando Y distribuyendo Juego Vamos a ver aquí Le pegó Bueno, un tirito Esto fue un tirito Vamos a ver aquí Tigrito también con la izquierda Bueno, se ve que en los últimos partidos Le estaba pegando más a la barra ¿No? Aquí lo vemos más Le falta un poquito más de puntería Pero la intención es buena Le pega Le pega la puerta Bueno, le pega Parece que con las dos le pega Bueno, tiene buen tiro De afuera al área Pero no he visto que ha hecho ni un gol Vamos a ver aquí Tampoco hizo gol Aquí tampoco hizo gol Bueno, aquí Otro clic más En el video Creo que este Contra un solo equipo Creo que es en este partido Aquí lo vemos que Se mueve mucho Como por la media punta Pero tirado un poquito Hacia la derecha Dándole salida De De balón a su equipo ¿No? Que eso es muy importante Porque A veces tienes Mira aquí Buen Buen control dirigido Este es algo que Muy pocos futbolistas tienen El control dirigido Esto El jugador que más me gusta Con control dirigido Que hace esto Es Thiago Alcántara No sé si La han visto mucho Thiago Alcántara Cuando hace esos controles dirigidos Bueno, aquí dio un pase Taconcito Como le digo Siempre cae como a la media punta Pero tirando más Como a la banda derecha Pero este jugador Es un mediocampista Su posición natural Es mediocampista Pero bueno Puede ser un mediocampista Box to box ¿No? Aquí lo vemos Que definió bien Nada más que la paró El portero Como le digo Aquí lo vemos Otro control dirigido Más Que esto es muy importante Si quieres llegar A ser un buen jugador En el mediocampo Tienes que tener Un control dirigido Porque eso hace Que tú Puedas saltar La línea de presión Más rápido ¿No? Aquí lo vemos Distribuyendo Parece que es el dueño Del mediocampo Del Cartagena Pareciera que es el dueño Del campo Porque lo vemos Por toda la zona Del mediocampo Aquí lo vemos Apareciendo un poquito Más por la derecha Con buena velocidad Aquí la intención Del pase era bueno Pero la cortó El defensa Pero aquí lo vemos Pase de primeras Que esto es muy importante Bueno hasta ahí Llevo el video Un video cortito Porque no hay Mucha jugada Sobre este jugador Pero lo que le vimos Algunas cosas Que tiene que mejorar Un poquito más El disparo Se atreve mucho A pegarle a la bala Pero creo que no vimos Ni un gol En este resumen Tampoco no sé Si hay En otro resumen Hay más goles No sé Intentaré buscar más Pero lo que sí le digo Es que Saliendo Sacando el balón Desde atrás Haciendo control dirigido Que esto es muy importante Para un mediocampista Lo hace Parece que muy bien Así que Veremos en los próximos días O en los próximos meses O en los próximos mercados De fichajes Donde acaba este jugador Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy Pero antes de despiderme Le quiero pedir Que se suscribas al canal En el botoncito ro Que está acá abajo Activen la campita Para que no se esperan Ni un video mío Por ahí le estaré dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y bueno Esta ha sido otra reacción Más a otro jugador Más panameño Que Los jugadores que están subiendo Ahora prometen Hay muchos jugadores Regados en Europa También está la situación De Joel Bárcenas Que si se queda en el Oviedo Que si se va Ahora apareció Que lo quiere el Zaragoza Así que Estaremos hablando un poquito Sobre eso En los próximos videos Y ahora sí Sin mucho más Yo me despido Soy Mr.Jodc Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau